Compatimos la emoción, si te vibra tu corazón, vete ya la televisión, pero es puta seca. Compatimos la emoción, si te vibra tu corazón, vete ya la televisión, pero es puta seca. Después de una semana de tanto trabajar, por fin tengo un momento para poderme relajar, para reír y llorar y subir y bajar, y los goles de mi equipo voy a festejar. Compatimos la emoción, si te vibra tu corazón, vete ya la televisión, pero es puta seca. Es puta seca. Compatimos la emoción, si te vibra tu corazón, vete ya la televisión. Compatimos la emoción, si te vibra tu corazón, vete ya la televisión, es puta seca. ¡Fuda seca! ¿Cómo están gente? ¡Gusto saludarlos! Bienvenidos a Protagonistas Programa Especial. Programa Especial del de hoy. Alex, ¿cómo andas? Está muy triste. Ya deja ese muñeco en paz, güey, lo has traído toda la temporada, pobre... Sí, ya estaba medio madreado y tú todavía... Espérate, no lo culpíes. Ah, mira, y se supone que lleva pilas. Ah, no sé qué alcancía. Obviamente. Seguramente alguna gracia hacía, ¿no? Sí, seguramente. ¿De qué vamos a hablar en el Especial de hoy? Acá está. Se supone que van las pilas. No hay pilas. Ya no ajustó el presupuesto, güey, se nos fue en la posada. ¿Cómo están? Bueno, pasamos a cosas agradables. Vamos a cosas... Y quién sabe, esperemos que sean agradables, porque en este programa Especial del Protagonista vamos a estar hablando de lo que nos espera para el año 2021. 2021, muchas actividades. Hijo de su madre. Tornos importantes que se pospusieron. Y por eso nos vinimos hasta el Estadio de Chivas, porque del 8 de enero al mes de mayo es cuando se estará disputando el Torneo Apertura ya 2021. Sí, y que es uno de los torneos en los cuales se espera que ya la afición regrese después de tanto problema. Por eso elegimos el Estadio de Chivas, porque fue uno de los últimos. Y porque vas a ver que en el traspaso de los días, en el avanzar, vas a ver que también vamos a caer en el Estadio de Chivas para otro evento importante. Vas a ver. Tú nada más dale. ¿Cómo qué? Tú nada más dale. No hice la escaleta, pero tú dale. ¿Cómo qué? Para que vean nada más. ¿Va a festejar algo? Ojalá y se festeje algo, porque... Porque por allí dicen... Producción, ayúdenme un poquito, ayúdenme un poquito. ¿Sabes cuál copa es esa? Ese es el título número 11 del Guadalajara. Sí, señor. Cuando mi amigo, hermano, compadre, Néstor de la Torre, estaba como presidente deportivo... Eso era en el Club Chivas, en el Club Guadalajara, ¿no? Era en el viejo, desaparecido y antiguo Club Deportivo Guadalajara, donde estaba la que le llamaban la gasolinera. Estaba la cancha en la Cleto Maciastolán y las graditas, y que fueran los tacos de perro. Digo, perdón, los tacos de pastor. Digo, perdón. Y usted, ¿por qué con el trofeo de Guadalajara? Ah, porque Néstor de la Torre sacó el trofeo para tomarle fotos, entonces dijo, pueden tomarlo. Cada quien tome sí una foto, lo que quieran. Y lo dejó con una hora. Oye, amigo, ¿hace cuántos kilos dijiste que era eso? Eso fue, imagínate, fue en el primer título de Jorge Vergara. Híjole, sí había diferencia. ¿Fue el del 2004? 2006. No, perdón, 2006, perdón. En el 2004 fue cuando perdió en la final contra Pumas. Sí, no, en el 2006. 2006, el título del Chepo. O sea, el título del Chepo, que fue el primero, y ya venían de perder en el 2004 la final contra Pumas. Bueno, ahora sí nos vamos al 2021. Ahora sí nos vamos al 2020. Ahora sí hablemos de lo que vinimos, ¿no? Qué padre, ¿eh? Mira. ¿Quién está de productor hoy? Porque te subes... ¿Quién está de productor hoy? ¿Te acuerdas que hace unas semanas tú me decías que yo me subo a los barcos? ¿Tú te subes también a los barcos? Fue una labor periodística importante, la que realizamos el torneo. ¿Quién está de productor? ¿La productora? Nuestro Carlos Huerta. Ah, Patas. Así le dicen, así le dicen. Abrazo, hermano, por meter eso. Tú sí sabes reconocer lo bueno, tú sí sabes. Oigan, bueno, torneo, ¿qué esperamos de esta apertura? Ya espero que sea más adecuado a lo normal, ¿no? ¿Le ponemos nombres? Yo esperaría que Atlas salga del último lugar de cociente. No, ya estamos, seguimos pedos todavía. Buscaría que también Cholos, que decepcionó el torneo pasado, que desmanteló al Querétaro llevándose a las figuras que tenía en aquel entonces. Antes del Guardianes, que para esta clausura ya estemos bien en el conjunto de Cholos. Esperaría, y me decepciona mucho, que no le hayan dado la oportunidad a Carlos Morales con Toluca. Y pues ojalá que ese América también... ¿No vienen con un turista? Ojalá que ese América también sea un equipo... ¿Qué le pasa al sonidista, güey? No sé, pues es americanista, lo tenemos uno de Chivas. ¿No hay cambio de turno o algo? ¿No hay cambio de turno? No, todavía no. ¿Desde qué hora lo tienen trabajando, güey? O sea, porque yo creo que... Se me hace que es el que trae la de playera así a la mitad, a la mitad América y a la mitad Chivas. Se me hace que hoy está entregando ya los últimos. Se me hace que viene, mira. Sí, mira, esta época de fin de año y todas las cosas, o sea, altera a la gente, altera a la gente, altera a la gente. Bueno, esperaría yo eso, ¿eh? Y que, por ejemplo... Que sea un buen torneo. Monterrey, que Tigres es difícil, pero que juega otro tipo de fútbol, me aburre. Que Puma siga como el torneo Guardianes, sorprendiendo. Ándale, ándale. Yo creo que los protagonistas principales no van a variar tanto. No, y que tanto se ha mencionado en San Luis que ya no están a gusto los españoles con tener al San Luis, ¿no? Y lo decíamos, y lo decíamos porque respecto, por ejemplo, del tema de Atlas, Atlas, y ahora que lo escuchamos, la gente de Chivas nos va a querer matar, ¿eh? Porque estamos todavía con el estadio de Chivas. Es especial. Es especial. Usted tenga en cuenta que es un problema especial, el sonista anda medio pedo, entonces no hay problema. ¿Se juega la permanencia? Que ya sabemos que no desciende, pero mira. ¿Qué permanencia, señor? Pagando. Pero duelen, amigo. ¿No los vas a pagar tú ni yo? Ah, no, a ellos les duele. ¿Tú los vas a pagar? ¿Tú los vas a pagar? ¿Tú crees que tienen? No, estoy en otra cosa. ¿Tú crees que tienen para pagar 120, 70, 50? No, más dile, ahí viene el carro. Ahí viene el carro. ¡Cuidado! Para que se despierte el camarógrafo. Ya se despertó. ¡Cuidado, güey! Este, va a ser un año complicado para el Atlas. Yo espero que Furch, yo espero que toda la gente. Nueva. Nueva. Que Garnica. Que Pablo González. Ya dijimos lo que teníamos que decir del torneo 2021. Porque ese muchacho es muy bueno, el de Puebla. Sí, es un volante mixto que te sabe hacer diferentes labores y también te juega, es en la contención o puedes ponerlo hacia adelante. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? No, 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 calma, 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 calma. Ahí si ya de plano nos corren. Y que no panda el cúnico porque ahí si nos corren, ahí si. Te agradezco, güey, por aquí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, güey, no, no. No, no, no. No, ya. Ahí muere, ahí muere. Ahí déjalo, ahí déjalo. No, vinimos hasta Tokio. Ah, caray. Porque ahora sí, esperemos que sí se disputen los Juegos Olímpicos. ¿No? ¿Eh? ¿De qué te ríes? Esperemos que sí. El año pasado nos quedamos con las ganas de los Juegos Olímpicos. Y deja de eso, ¿cuántos atletas que estaban ya en puesta a punto, como dicen los preparadores físicos, ya estaban listos? No, ¿y sabes qué es lo peor? Que sí supe de historia de deportistas que estaban a punto para disputar los Juegos Olímpicos en el 2020 y que ya en el 2021 no les va a alcanzar. O sea, por la edad, por el sistema clasificador, por otros compromisos. ¿Le va a ser especial? No, sí, güey. O sea, pero hay algunos que no les va a alcanzar, digamos, la edad competitiva o ya... Porque ya hay otros que vienen, mira, lo brincan y ya pelan. O sea, ya no van a estar. Qué gacho ha de ser tener esa sensación, ¿no? Porque imagínate, tú todo listo, puesto para el 2020, disputar Juegos Olímpicos y Tokio. En el fútbol, en el fútbol es mejor, ¿no? Ah, claro, ahí respetaron. Porque están con más experiencia, más moviditos ya en cuanto a partidos jugados. Pero tampoco creo que sea igual. Yo creo que vamos a ver mejor nivel. ¿Tú crees? Sí, porque los que iban a jugar el año pasado, entre comillas... Bueno, ojo, ojo, porque es un beneficio que da la FIFA y el Comité Olímpico Internacional para que puedan jugar los que estaban en las listas... Siempre y cuando sean los mismos. Sí, por eso. Pero no quita de que a lo mejor el técnico diga, ah, pues aparece un chamaco de 21 que me gusta más. Ah, se lo lleva. Claro, claro, claro. Y el que estaba en esa lista originalmente, pela, también va para afuera. Que es muy válido si, por ejemplo, en este caso, Jaime Lozano quiere hacerlo, pues lo puede hacer sin problema, ¿no? Lo puede hacer sin problema. Pero yo espero unos grandísimos Juegos Olímpicos. Dicen que a pesar de todas las cosas que han tenido que cambiar, adaptar, la tecnología que vamos a ver en estos Juegos va a ser impresionante. Sí, pues de lo último que hay, ¿no? Ya ves cómo se las gastan. Los japoneses. Una chulada de cultura, de ideales y demás. Una chulada. Un país que ha pasado... Tan solo los celulares, ¿cuántos años nos llevan de venta? Uy, amigo. Uy, a ellos, ¿cuántos chingados terremotos, tsunamis? ¿Cuántas cosas de esas no les han pasado y se les ha pasado por encima, le ha destruido medio país y se vuelven a levantar? Tuvieron dos bombas atómicas, güey. Yo sé que hace un montón de tiempo y se levantaron. Otros países estarían fregados. Y yo qué bastaño para levantarme a las 7. Imagínate, imagínate. Entonces, este año de Juegos Olímpicos. Pero ahora, también este año vamos a tener la Euro. ¿La Euro? Uno de los torneos más esperados, que es como una especie de mundial. Mundialito, pero europeo. Mundialito, pero europeo. Están varias de las mejores selecciones del mundo. Ni más ni menos que la campeona. ¿No? ¿Quién te gusta para sorpresa? Para sorpresa en esta Copa del Mundo. Porque yo en Holanda, cuando México fue a jugar, yo los notaba muy desilusionados. Yo no sé si sorpresa, pero, por ejemplo, yo esperaría que equipos como Bélgica ya terminen de dar el do de pecho. ¿Portugal ya...? Portugal no creo. No, no lo veo. Yo veo los candidatos de siempre. Es como el mundial. O sea, todos van, compiten. No cambian, sí, no cambian. Sí, pero los protagonistas, los que llegan a pelear son siempre los mismos. Sí. Siempre son los mismos. Pero yo espero que sea una gran definición de esta competencia, porque es uno de los torneos más esperados y también por todo lo que hemos venido arrastrando desde el 2020. Es una de las competencias más esperadas por la afición futbolística en el mundo. Y que ahí se va a juntar con la otra Euro, ¿no? Sí, esta es la Euro... A ver, déjame ver... La 2020 se va a jugar. Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa. ¿Que eso se realiza cada cuántos años? Cada cuatro o cada dos. Cada dos. Cada dos. Cada cuatro, según yo. Sí. Sí, es como... Bueno, como debiera ser la Copa América, pero la Copa América ya va a traer nunca. No, la América... Entre más lana les dejo cuando la hacen, ¿no? Sí, pero la Eurocopa es uno de los torneos... Después del mundial, futbolísticamente debe ser el torneo más importante, a pesar de que no están todas... Para acá no, porque está, por ejemplo, en el continente africano, la Copa de Naciones de aquel lado, ¿no? Que obviamente no tiene los reflectores que tiene el Eurocopa. No, no la tiene, pero me refiero a que, por ejemplo, África es de lo más visto, ¿no? Pero ahí está, yo insisto, no hay que perder vista al último campeón del mundo, a los equipos tradicionales... Y los nuevos valores que vienen surgiendo, ¿no? Sí. Porque de ahí también hay que recordar que de estas Euros salen las futuras estrellas de los diferentes equipos y si algún chamaco sale por ahí, de esos que no ha llamado mucho la atención, pero que lleva buen camino, los equipos grandes se los llevan. Y además, porque además varios equipos, Alex... Chamaco es un decidido, o sea, me refiero a un prospecto que viene con un camino y que ya un equipo grande llega y se lo lleva. Bueno, muchos equipos utilizan el Euro como una plataforma de consolidación de proyectos pensando en los mundiales. Así trabajan los grandes equipos europeos. A ver, esta es la camada de futbolistas que tenemos, los metemos a la Euro, vemos que funcionan esa misma, va para el Mundial. Sí, porque la distancia entre la Euro y el Mundial no es tanta, o sea, está a dos años nada más, entonces hay un buen proceso y un buen tiempo para que madure ese equipo. Este es el estadio de River Plate allá en Argentina. ¿Conoces el estadio Monumental, amigo? No, ese no he ido. ¿No has ido? No, el Monumental no. Bueno, porque vamos a hablar también de lo que les mencionábamos, la Copa América. También se tiene que celebrar en este año 2021. Aquí, obviamente, hay selecciones poderosas también. No podemos perder de vista que este certamen lo disputen equipos como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. ¿No? ¿Te estás durmiendo, amigo? No, ¿va a ser siempre con Chile en conjunto? ¿Sí, cómo sabe? Es una sede bipartita o dual, una dualidad. Güey, es que ya no sé, cabrón, no sé. ¿Y para cómo, cómo viene? O sea, yo no sé si estás hablando en serio. Te veo medio bostezar o si te estás durmiendo. No, para nada. Es que la información decía que era en Buenos Aires. ¿Ves? No. Ando listo, primero de la fiesta, imagínense. Imagínense. ¿En Buenos Aires qué? Es que decían que la inauguración iba a ser en Buenos Aires, ya mencionaba el estadio River, pero también mencionaban que iba a ser en Chile y en Argentina al mismo tiempo, si iban a estar, no sé qué cantidad de partidos, pero iban a estar las dos sedes alternas. Yo, lo único que no me gusta, a pesar de la competitividad importante que tiene la Copa América, lo único que no me gusta es que ya la han bastardeado, Gacho. Y tú lo decías hace un minuto. Y ahora Copa América, cada dos años o al año siguiente que la Bicentenario, que este, que el otro, están desvirtuando la naturaleza que tenía una Copa muy bien realizada. Es que están dejando de lado lo deportivo, la competición alta que están mostrando y se están yendo por el lado económico, ¿no? Que genere, que genere, que genere. Fíjate, eso pudiera beneficiar a México. Porque si están viendo lana, no tardan en invitarlos de nueva cuenta. No tardan. Por lo pronto, para el año que entra, ¿no? No, pero no tardan. Decía metías a Almeida, ¿no? El fútbol mexicano se sostiene en mucha parte del continente. Sí, 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 sí. Por eso te digo, o sea, no tardan en volverlos a invitar. ¡El Ángel! ¿A qué lo hemos estado? CDNX. No habíamos venido. No. No habíamos venido. Este, aquí estamos. Golazo que metimos. Pero, más allá de eso, cuando no digas nada, güey, tú haz de cuenta que no pasó nada, no viste nada. Es más, vamos a ver el Ángel. Ve qué bonito que está. Este, ¿para qué nos metemos en...? O sea, que mejor sea broca de la producción, no de nosotros. Pajarito, pajarito. Oye, ¿por qué? ¿Por qué este año México espera que ya se puedan realizar grandes eventos que desafortunadamente en el 2020 no se pudieron hacer? En este 2021 esperemos que sí. Por ejemplo, la NFL. Sí, ¿cómo no? Los aficionados de la NFL quieren ver la NFL en México. Aparte, la NFL le sirve venir a México. Hace mucho tiempo. Y por todo lo que genera, ¿no? Además, es de los escenarios que más les gusta a los equipos que vienen. Obviamente, no tienen las comodidades de estadios en donde ellos juegan y que se ha habido quejas, pero en cuanto a espectáculo, en cuanto a protocolo... No, quejarnos tenemos que quejar nosotros. Ve cómo quedó la cancha del Azteca. ¿Te acuerdas? La última vez que vinieron tardaron como ocho meses en despintarlo. Sí. Como ocho meses, tardaron, despintando más de medio año. Pero es un espectáculo que siempre roba cámara. Sí. Igual que este, la Fórmula 1. Ese me hace un deporte muy elitista este. Pero bueno. Ah, perdón, perdón. El vato de barrio, ¿no? Muy poser, ¿sí o no? Muy poser, muy poser. Pero es un eventazo, amigo. Ah, sí, sí. Y aparte, la organización que ha tenido México en los últimos años, a excepción del 2020, por todo lo que ya sabemos, ha sido de lo mejor del mundo o ha sido premiado como el mejor gran premio en los últimos tiempos. Fíjate, si haces un balance o una encuesta de los que ocupan los principales lugares en este evento, no saben ni quién corre. ¿Qué vato? O sea, no saben ni quién corre. Pero en la Fórmula 1, hay un montón de gente que le gusta el autonomismo. Ah, no, sí. Y hay una gran fanaticada que muchos hacen un esfuerzo durante mucho tiempo para comprar sus boletos. ¿Para ir? Sí, por supuesto. Con todo lo cariñoso que son. Yo conozco mucha gente que no les ajusta en ocasiones para ocupar puestos principales, pero sí se van a Gallolita y se van a otras secciones que no es estrictamente meta. Lo otro que también ya esperamos con normalidad en este año 2021 es el World Golf Championship. México Championship. Porque vienen los mejores del mundo. Aparte, los mexicanos ya... Ojalá, ¿no? Los mexicanos ya andan pegándole ahí, ¿eh? Mi Abraham Anser, mi Carlos Ortiz, mi compadre Carlos Ortiz, ya lo declaré compadre mío. Vaya, vaya. Bueno, aparte de mí, está patrocinado. Carlos Ortiz sabe y te vas a decir que también sabe. Ajá. Sí, viste. O sea, güey, o sea, y no vayas a decir nada, güey, porque... O sea, sí, no, por supuesto. Déjame que te vaya avisando. O sea, pero es otro de los eventos importantes que va a tener este año 2021. Sí, otro de los eventos también que el núcleo que te gusta de gente que le gusta el deporte no es tan amplio, pero los que hay son conocedores. Fíjate. Tiene un lenguaje muy especial es como el taurino. Sí, pero creo que no, en ese sentido, no son tan cerrados como el taurino. Ahí pesa más otro tipo de cosas. Ah, no, el taurino, si no, es muy cerrado. Es muy cerrado. Es muy cerrado. Y en el caso del golf, déjame instruirte que, por ejemplo, cuando se hacía aquí en Guadalajara el Loreno Ochoa Invitational, qué chulo. Para los que trabajamos haciendo prensa, qué chulada de torneo era para ir a cubrir. Este güey, ¿te tocó ir? No, es una... A eso iban. Yo por eso no iba. Pura farsa. Iban a comer, a beber. Es que vieron cómo te atendían. Neta, atendían a la prensa como corresponde. Y todo bien organizado. Yo conocí a alguien. A tal hora, tal hora. Yo conocí a varios piñas que iban nada más a comer después de Chivas. No le digas así a nuestro camarógrafo. No, no, no. No le digas así, güey. De por sí lo andaban atropellando. ¿Y tú todavía lo vienes a insultar? Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Vámonos entonces a otro lado. Ah, porque vinimos para rememorar una de las tantas imágenes que en este ciclo, un miliciclo de... Oye, pero... La imagen se me hace que es mexicana. Pero aquí, ¿eso no parece México? ¿San Luis Río, Colorado o qué? ¿Dónde será? No sé. ¿Dónde será? Pero a ti te dejaron... No, vaya de Bravo no. A ti te dejaron el pingo atrás, güey. ¡Epa! Ahí está, güey. Ahí está, ahí está. Yo lo veo, ahí está el pingo atrás tuyo. Ahí está. ¿Caballo? Sí, el caballo, güey. Mato... Ahí le... No le dicen pingo. Se ve medio poni. Se ve medio poni, güey. A ver, siéntate. Oye, tíralo, güey. Tíralo, güey. Bueno, vamos a ver la imagen que tenemos para todos ustedes. Este fue un clásico del año 2020. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? El compadre estaba muy puesto a la Joan Sebastián grabando su video musical. ¡Vámonos! ¿Qué hizo? Explícanos técnicamente. ¿Qué le hizo al pobre caballo? Pues le picó de más y se le fue la rienda y cuando dijo al caballo, pues yo mejor me voy a bañar. ¡Ven más! Está haciendo calor. Y hasta allá lo llevo. Y lo llevo. Es más, ni el video, ni la canción han trascendido. El blooper se hizo mundialmente famoso. La verdad. Nadie puso atención en lo que cantaba. Nadie va a... ¿Sabes qué? Ya vámonos. Vámonos. Ahí se ven. Adiós. Buen 2021. Compatimos la emoción que te vibra tu corazón. Vete a la televisión que nos cubra la fecha.